Wata Negi Konsu Si tu quieres bailar, sopa de caracol Wata Negi Konsu Upi Pati, Upi Pati Wata Negi Konsu Wata Negi Konsu Wata Negi Konsu Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tu quieres bailar, sopa de caracol Wata Negi Konsu Wutu Pati, Upi Pati Wata Negi Konsu Wata Negi Konsu Upi Pati, Upi Pati Nuli Rami Wanaga Wata Negi Konsu Nuli Rami Wanaga Nuli Rami Wanaga Wata Negi Konsu Wata Negi Wanaga Wata Negi Konsu Wata Negi Wanaga Si tu quieres bailar, sopa de caracol Wata Negi Konsu Nuli Rami Wanaga Wata Negi Konsu Wata Negi Konsu Wata Negi Konsu Wata Negi Konsu Wata Negi Wanaga Wata Negi Konsu Guatahuínegui, Guanaga, Guatahuínegui, Consu, Guatahuínegui, Guanaga ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Panta! ¡Panta blanca! Riqui tiki, 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 riqui tiki ¡Asoja la cadera! ¡Cadera! ¡Bien, bien, bien! Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de caracol Guatahuínegui, 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 Guatahuíne